Voy a hablar de mi pasado Voy a hablar desde mi vida No todo es lo que parece Yo también he batallado Yo vengo de gente humilde Y hay muchos momentos tristes Imposibles de olvidarlos Pobres viejos se forzaban demasiado Su propósito era darnos un bocado Una dosis de cariño como postre Tal vez éramos muy pobres Pero muy afortunados Soy nacido en Sinaloa Soy de un pueblo de ambasuras Por si alguien tiene una duda Hasta cerquita de la rosca Por jugada del destino A poco tiempo de nacido Me trajeron paz sonora El transcurso de tren lo marca las horas Pasa el tiempo También pasan muchas cosas A mi padre y a mi hermano los perdí A veces me ven feliz La realidad es otra Tengo una tercia de reinas Mi madre me trajo al mundo Y por eso la quiero mucho Creo que no hay nadie como ella Y esa dama tan hermosa Que se convirtió a mi esposa La mare hasta que me muera Mi muñeca es la más linda de la tercia Les confieso que es una niña traviesa A mis hijos los presumo Por donde ando mis cachorros Tienen claro que aquí estoy Pa' lo que sea Y arriba a los novios Arriba a los novios Arriba a los novios Y para mi copa Rodolfo Que lo goce Autosistema que lo goce Mi madre ya está en el rancho Disculpe si no le he dicho Que soy muy agradecido Por todo lo que me ha dado Y he aprendido a valorar Las cosas bellas En verdad me enorgullece En mi pasado Y aunque el tiempo Que jugué con mis hermanos Que corrí a morrer sueños Y descalzos Los momentos que quedaron En mi mente Y aunque me cambió la suerte Yo empecé de mero abajo Luego anduve por las calles Y a bordo de una patrulla Me dije la vida es dura Pero tengo que buscarle Y un día me encontré un amigo Y cuando me vio Me dijo ¿Quieres aventarte un dale? Bien recuerdo Que le conteste al instante Usted diga Yo estoy listo Pa' adorarle Desde entonces Tengo apoyo del señor Con mi hermano Ando al millón Los compas Ya se la saben Y seguimos compadito Por ahí La paga de rey de cuernos Y nos vamos a la chingada Y nos vamos a la chingada Pa' la gente de este corral Y nos vamos a la chingada Otra vez se oyen sonar Los gallos ya no cantaron Se pusieron a llorar Cuando oyeron la noticia Que en Culiacán capital De forma muy elevosa Matan a Julio Beltrán No les dieron tiempo a nada Porque el miedo era muy grande Más de trescientos balazos Dispararon los cobardes Los respetaron al jefe Se volaron delante Pónganse truchas cabrones Les van a partir su madre Dicen que el mayor Zambala Los Guzman y los Beltranes Y el caballo está muy triste Siempre lo han de recordar Por un juguetón y traviesos Mucho más grande extrañar Y en su tumba con tristeza Se pusieron a llorar Muchas gracias Nos vemos hasta la próxima Que hay buena mano Y a irse traviesos Gracias Hasta la próxima ¡Gracias!